El gobierno de Chiapas comenzó a dar seguimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón para la modernización de la carretera San Cristóbal Ocosingo Palenque, que permitirá elevar la calidad de vida de las comunidades involucradas Con mayor movilidad, seguridad, dijo el secretario de Obras Públicas de Chiapas, César Julio de Costovilla Son 200 kilómetros de longitud y contempla la ampliación de sus carriles, la creación de miradores Para impulsar las bellezas naturales del Estado y la construcción de pequeñas plazas Pero dio a conocer también que esta obra será realizada por la Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes De Costovilla, le digo, anunció la construcción de la carretera de las culturas de San Cristóbal de las Casas, Palenque Que se realizará con inversión de la iniciativa privada en coordinación con el gobierno de Chiapas Esta carretera, dijo, tendrá una longitud de 153 kilómetros de la vía troncal Y conectará importantes centros turísticos en beneficio del turismo nacional e internacional Que ha incrementado notablemente en Chiapas De los nueve municipios con los que se realizan los trabajos de concertación Ya se cuenta con la anuencia de Palenque, Salto de Agua, Ococingo, Chamula y San Cristóbal de las Casas Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica